Música Música Yo llevo el Rafi, este tema dedicado, de parte del Gavi, pa' su padre Paco y su madre la Loli, pa' su madre la Loli, se me relacen San Dunguea, mira la nena como se murió y retumban, venimos los reales como un tío Chavea, mira esta esquema pa' los pedes al menos, de las tropas que con ellos le van, mira la nena como se murió y retumban, venimos los reales como un tío Chavea, mira esta esquema pa' los pedes al menos, de las tropas que con ellos le van, Música Mira como suena, dale, una rumba pa' justar tus males, de preparar con los metales, mucho Chavea con los reales, mira como suena, dale, una rumba pa' justar tus males, de preparar con los metales, mucho Chavea con los reales, Pa' que no baile el Paco y Laroni, se lo dedico de corazón, que mira como suena este ritmo, ven, mira como suena esta lesión, pa' que no bailes tú, te lo canto yo, rumba a la mente, como el canto con San Salón, En la rumba pa'l, con el Jesús y el David, que mira como suena, sobra o desiguales, los toni, niños y con lino, este ritmo en Gabbana, el color de los chinos, que bailes las soñas también, te mira como un mojito baila en el guano, el memo y las rosas vinieron, mira que la fiesta no va a parar. ¡Venga el cabello! ¡Oh! 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 Pa' que lo baile el Tony y también el David Como lo baila el Tony y también el Nino La rosa lo ve en la caquita, aunque la soñan La vida es el diamante Son las cinco de la mañana y todavía no he dormido Y esta fiesta que me tengo van a terminar conmigo Que bueno es que mi bodas será, no me la espero por gusto Yo veo por ti el Toyota que me esta bajando en su sol Como lo baila, como lo goza, como lo baila el plato de LuLa Como lo baila, como lo goza, como lo baila el plato de LuLa Como lo baila, como botai, como lo baila el plato de LuLa Como lo baila, como lo goza, como lo baila el plato de LuLa Son las cinco de la mañana de установil Gracias por ver el video.